¡Bienvenidos a Skin Club compañeros! Página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas y ugradéala por la skin de tus sueños Y con solo un clic mándatela a tu inventario de Steam y por supuesto disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos Además de las ofertas que os dan Desde la página Skin Club Skin geniales para todos ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos al canal del día de hoy Con el tercer opening de la caja Prisma 2 Cakes Nos queda todavía por conseguir la Glove Nos queda sacar un cuchillo Vengo con el amuleto Que últimamente el amuleto tiene lo que yo tengo de suertudo también ¿Eh, Ram? Se tiene la gana de vivir, ¿eh? Ahora el micro El micro bien Bueno, el amuleto yo creo que lo perdimos ya hace tiempo Pero lo importante de esto, Yerra Es que hoy se puede volver a vivir esa sensación, ¿eh? Yo creo que incluso la vamos a vivir Vamos a hacer puja Si adivinas las tres mejores armas Que me van a caer en este opening Te lo doy Te va a tocar una MAG Una MAG Te va a tocar una AK Y una CSG Vale, o sea que si cae la MAG 10, pozo Y si cae cualquier roja cuchillo, pozo ¿Ese tipo dónde? Pues yo me la voy a jugar Y confío Cuchillo, Glock 18 Y AK 47 Porque decir estas tres sería la hostia ¿Te imaginas que la aciertas? Vale, qué risilla de hijo de puta, ¿eh? Vale, y vamos a hacer la combinación todo el rato la misma Tal cual, ¿eh? Que va a ser la 2-3 Todo el rato Sin parar 2-3 Comienza la opening Baiteo de roja AK de segundas que cuesta 40 y pico pavos Ni tan mal Sigamos así Vamos bien, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! De tres, tres cerca Si viene cuchillo, ¿eh? Lo apreciento Te lo juro Te lo juro Ahora empezamos con los azules O sea, ya toca, ¿eh? Ya toca Ya toca Ya viene la fea Que eres la fea De todas La próxima que ahora es la 10-10 Tus deseos son órdenes También te digo que habíamos dicho Abrir todas las 2-3 ¿Serio? ¿La has visto? ¿La has visto? Ay, ¿qué era? La Glock De primera Segunda vez que la vemos La voy a menear continuamente, ¿eh? Mira, la menea El meneito El meneito ¡Hostia! La M4 ¡Qué bonita, por Dios! ¡Cómo brilla! Tres rojas Que en el último opening no vimos ninguna Hostia, sí, sí Mucho baiteo Pero a ver También te digo el opening Si no es por el AK El resto son azules, ¿eh? Parece que está siendo un opening De puta madre Pero es que lo que está moviendo Está siendo también Basto para lo que está tocando ¡Oh! ¡Está atrás! ¡Se ve bien! ¡Se ve muy bien, ¿eh? Escúchame ¿Tú te has dado cuenta Que solo me falta Que te toque la SSG, ¿no? 0-10 Sí, lo sé Lo sé Lo sé, lo sé Pero yo me estoy centrando En mi opening ¡Cállate, puto! 30 y 20 50 50 recuperados en dos Ni tan mal Joder Como que caiga el SSG Y no caiga algo mejor Yo me pego un tiro, ¿eh? También te lo digo O sea, si ya el opening Puede ser lamentable Y puede ser aún más lamentable Si me toca darte los tres mejores Y si cae esto Te vas a ganar por mí, ¿no? Y si cae el cuchillo Más todavía Vamos, por favor Vamos Yo me alegro por todo Ojo, ha pasado la mala ¿Qué? No te ha entrado un pálpito ¡Ojo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí, me la dice el cabrón Que me alegro y soñé! ¡Ay! Está bien, hijo de puta, ¿eh? Mira, mira qué guapa, ¿eh? Tercera rosa, ¿eh? A ver, no Yo me alegro por la rosa Pero ya luego ha sido doble alegría Es decir, bueno Ya tranquilidad y pasimonía Ahora ya Sí que puedes De verdad Pedir el cuchillo, ¿sabes? Porque no te afecta nada Vamos, cuchillo Total, ya has perdido todo Vamos, por favor Rezo, ¿eh? Algo rojo, tío Vamos a con las tres rosas, ira Ya, tío Las tres rosas Si nos cae una roja Ya no te digo Que sea recién fabricado con esta track Pero que no sea Deplorable Y si es deplorable Por favor Que sea con esta track Al menos Ay, qué suelo No te quieres ¡Ojo! Hostia, ahí he visto colorado, ¿eh? ¡Hala! ¡Ojo! ¡Hala! ¡Hala, wea! En vez de comprar Veinte Para que el juego me robe Voy a comprar cinco Siempre compro de veinte en veinte Lo sabes, ¿no? No sé A ver qué pasa Voy a abrir primero la llave Dos Tres A ver si va a ser esta el truco En vez de comprar de veinte en veinte Compraré cinco en cinco Imagínate Al fin y al cabo Perdemos diez segundos Pero ojo Que nos lo puede devolver Reventar Una monada No me la hagas otra vez Hombre, me da mal ¡Ojo, ciérrala! Vamos ¡Ojo! Hostia Me has pillado con las manos en cuenca ¡Hala! Y no sabemos lo que hay ¿Qué ha pasado? Sí, que le tengo que dar a inventario Aquí a todo De nada, ¿eh? Si todavía hay un cuchillo De nada ¡Hala! Con el tatra Con el tatra Tenemos tres rosas ¡Joder! De dieciséis De verdad Te lo digo De los mejores Referente a proporción de los mejores Ay, si no llega a tocar la Mac Hostia, la Bullet Queen, tío La quiero, tío Es que de verdad La quiero ver en partida ¿Te gusta tanto? Me encanta O sea, es la que más me gusta de toda la operación Es verdad que la M4 Cuidado, ¿eh? También es preciosa Es verdad Fue súper random En plan Meteró una nueva caja, ¿no? En plan Bueno, han aprovechado que sacamos a Treadweb Para que no haya un bajón de... Porque, claro, como tropeaban tantas cajas El mercado estaba fuerte Pues han dicho ¿Por qué no? Vamos a meter una caja ahora Que se ha ido a Treadweb Y... Ya está Y la luz es Pero es que nadie se esperaba Que fueran a meterla Bueno, operación Han metido los dos mapas nuevos Han quitado los dos Los dos que había de la comunidad antes Tampoco ha habido muchos cambios No, 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 vale Hombre, ya es bueno meterla ahora, ¿eh? Porque ahora viene el Valorant Ya ves Ya ves ¿Cuándo sale el Valorant? Hombre, le ha quedado un par de meses, ¿no? Creo... Sí, pero no... Creo que en abril Este mes no se puede jugar, creo En plan, con modo beta o algo No sé Ni puta idea Lo único que sé es que El objeto especial no lo estamos viendo ahí Y la verdad que... Sería para irnos felices Una Glove Yo con una Glove me conformo Pero, habíamos empezado muy bien Llevamos un buen rato Pocho, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que me mola de abrir cajas? ¿Qué te mola? Que en cualquier puto momento O sea, tú puedes estar muy jodido Muy triste Diciendo esto es una mierda No me está cayendo nadie Y de repente ves algo amarillo Y la motivación se te sube a las nubes Claro, por eso Hay que llorar Tú lloras Cuanto más llores Creo que va a ser mejor ¿Tú crees? Yo creo que sí Pues vamos a comprar los 16 que me quedan Ya estoy llorando 36 pavos Madre mía Oye, qué asco, ¿eh? De caja Tú lloras Qué mierda de caja, tío La Prisma 2 Casey Es que nos suelta una puta mierda, tío Va, venga Si te toca algo bueno ¿Qué? Me rapo ¿Qué? 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 Dime Si me cae, ¿qué? Un agloc ahora mismo Un cuchillo Venga Va Se me acaban de poner Los cojones Muéreme Dos veces se me ha quedado al lado Irra ¿Me estás oyendo? Que me está doliendo la vida ahora mismo Alá 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 Alá, que no Pasa, pasa Anguila ¿Quieres salir? Anda Oh, chicos Tenemos invitado especial Ven aquí Dame un helado Ojalá que toque un cuchillo con ella Por favor, dame algo María, si me cae ahora mismo Algo rojo o amarillo En las próximas tres cajas Te lo doy ¿Me oyes? Combinación En las últimas tres cajas 7-3 7-3 Pero llave caja o caja llave Caja llave Caja llave 7-3 Ojo, eh Pongo chala Abrimos contenedor Por Dios Algo rojo o amarillo Se lo doy a amar Y jurado El irra es una mierda de mala suerte Ay Eso es verdad Te va a sacar el pecho Tose Si te toca Rojo o cuchillo Estando hoy Ya le haces otro hijo Toma Otra madre Hostia Joder ¿Qué ha aparecido? No sé lo que puede pasar Irra Puede haber aquí un susto Y te puede tocar Hasta la drogolores Fíjate lo que te digo Inflorable Por Dios Que sea de la nueva operación ¿Vale? 3, 2, 1 ¡Vamooos! ¡Ay! ¡Qué pozamen! ¿No hay cuales? ¡Ay! ¡Qué pozamen, bro! Me estoy llevando hostias Por todos los lados Hoy, eh 1, 5 Y tiene que ver Con los zombies, eh 115 Ojo Por favor ¿Qué más quiere, Kevin? ¡Hala! ¡Hala! Se me han quedado dos veces Rojas al lado Me han pasado rojas A tutiplen Rosas al lado La hostia Bueno, me estoy flipando Y la última 1, 5 Otra vez Eso Que no decaiga el ánimo Que no decaiga Bueno, ya lo tengo por el suelo Ahora mismo el ánimo No te lo voy a negar Mi cara lo demuestra Pero puede cambiar, eh Vale No, vale Ya te has quedado con un pozo Voy a abrir la 1, 1 Todo el rato, tío No toco en el ratón Es más Me puto giro Ojo Vale, no O sea, te quería ser la maga Pero digo Vale Esta mierda Mierda Quedan tres Vamos a hacer 1, 3 2, 1 1, 1 1, 3 Luego 2, 1 Y 1, 1 Por favor Por favor ¡Hola! ¡Pasa otra de la glock! ¡Por Dios! ¡Hola! Venga ya Dos cajas Habíamos dicho 1, 2, ¿no? 1, 2 Ay, Dios mío Quedan dos Los sueños se ponen a cerraria Pasa otra de loco Y la volvemos a ver Y no ha pasado rápido ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! Vamos Coño Algo devastado Bien, joder, bien A ver, pasta no Soy consciente de que no cuesta mucho Costará 200 Bueno, me lo creo, tío No, eran en las tres primeras Eran en las tres primeras cuando vinieras tú Chaval, esta morra Hombre, como intenta aprovechar, chaval Chave, sigo, sigo Cuchillo ¿Qué se siente, María? ¿A que flipas? Dice, súper guay, chavales, no tiene nada que ver A cuando veis un vídeo de alguien que le toca un cuchillo A cuando lo veis en persona, en directo Es otro puto rollo, de verdad Bueno, 200 pavos Me encantaría De verdad Que en esta caja cayera un segundo cuchillo ¿Tú sabes lo que sería eso para nosotros? Hostia, probamos la magia de este puto pringao En la última caja Le voy a dar con esto Con la cabeza Dale con el lepe Con la mano o cabeza Ponemos de acuerdo Yo prefiero la cabeza Yo prefiero cabeza también, cabezazo Ahora, no voy a entender Toma ¿Qué ha hecho? Por Dios Hombre, sería la hostia Despedida ya Bueno, a ver Que nos vamos con algo tocho A ver, bien, chicos Bien Hasta volver Más que conforme Cuchillo, talón ultravioleta Sí que es verdad lo que os digo O sea, si hubiera sido una nueva caja Con nuevos cuchillos Pero saber que te va a caer un cuchillo Obviamente queda toda la posibilidad De que te caiga la bestia parda Te caiga un cuchillo ultravioleta Que es que además se me ha caído O sea, he sacado cuatro cuchillos En las cajas Prisman Dos han sido de supervencia Seguidos Y los dos han sido cuchillos Talón ultravioleta O sea Damn Voy a hacer una pequeña locura ¿Vale? Venga The top one Igual nos duele en el pecho Pero acabo de tener un presentimiento Confía, hombre Confía Ya cuando he visto el amarillo Madre mía Me voy Esto es súper cachón Vale Nos puede caer la loto silvestre Nos puede caer la fire serpent Aquí te toca la fire serpent Tres Dos Uno Hola Hasta luego Tío Creo que no se es conscientes Que había unos 400 500 pavos Sí, sí Eso te va a decir Que hay tan pavos 400 Vale, vale O sea Somos conscientes todos Yo sí ¿No lo has visto? Esto pues Esto Equivale a un bocadillo de jamón ¿Sabes lo que te digo? Dime que la VP grafito No era el de la pegatina De titán O sea Entonces el cuchillo Ya lo puedo ir vendiendo Vale, vale Vale Seguimos 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 Tenía dos VP grafitos Tal como lo he hecho Me ha venido a la mente Y digo Espero que no Si yo voy a meter el otro Escúchame No es que no suba este vídeo Es que me pego un tío Uno vale 5 euros Y el otro 15.000 Vámonos Ahí está Con cuchillo ¡No! 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 Bueno chavales Había 40% De que allí era Una de la nueva operación Un 10% De la Will Lotus Y un 10% De hacerse En un 60% Me ha quedado El 40% Restante Soy una mierda ¡Hola chavales! Mil besos Gracias por haber estado Recordaros que Si no vais a abrir Cajas de Counter Strike Porque sabéis lo que conlleva Y que muy de vez en cuando Os cae un cuchillo En la descripción De este vídeo Tenéis Skin Club Que desde luego Podéis sacar cuchillos Mucho más fácil Y además Gracias a Selin Podéis llegar hasta El 15% De bonos En vuestro depósito ¡Nos vemos! ¡Mari! ¡Adiós! ¡Iro! ¡Adiós! ¡Chao!